Como una barca de papel que cuando se moja se hunde Como una manzana que al morder la cabeza me confunde Como una veleta que se mueve y que el viento no obedece Me gusta como eres Como una balanza que mide el tiempo, la soledad y el silencio Como un agujero en el cielo por donde se van los sueños Como esa cesta que tanto cuesta llenar y que se vacía el momento Me gusta como eres Como una herida en el corazón que no me duele Me gusta como eres Como una ventana que al cerrar deja correr el aire Una niña, una madre, una mujer en mi vida Como una herida en el corazón que no me duele Como una nube cargada de agua que moja la tierra seca Como la manta que me protege cuando el invierno llega Como la vela que se prende y que me rescata de la oscuridad Me gusta como eres Como esa calle que siempre me lleva a ese sitio al que quiero llegar Como ese bar en la carretera en el que me paro a descansar Como la península sin bandera en la que me siento libre Me gusta como eres Como una herida en el corazón que no me duele Me gusta como eres Como una ventana que al cerrar deja correr el aire Una niña, una madre, una mujer en mi vida Como una herida en el corazón que no me duele Me gusta como eres Como una ventana que al cerrar deja correr el aire Una niña, una madre, una mujer en mi vida Como una barca de papel que cuando se moja se hunde Como una manzana que al morder la cabeza me confunde Como una veleta que se mueve y que al viento no obedece Como una herida en el corazón que no me duele Como una herida en el corazón que no me duele Como una herida en el corazón que no me duele Como una herida en el corazón que no me duele Como una herida en el corazón que no me duele Como una herida en el corazón que no me duele Como una herida en el corazón que no me duele Como una herida en el corazón que no me duele Como una herida en el corazón que no me duele Como una herida en el corazón que no me duele